Panteón Rococó Entonces empezamos a buscar la manera de regresar Fue la primera presentación de Panteón Rococó en Europa Había como seis personas Ahora regresamos a la misma ciudad y tocamos en lugares para mil, mil, doscientas que son sold out Esas veces hasta curiosas, pero es más fácil ir a tocar a Amuro que tocar en Toluca, por ejemplo ¿Cómo logra una banda llegar a brincar el charco y conquistar Europa? Buscándole con muchas ganas, con mucho corazón, con mucho entusiasmo Así sean seis personas o sean doscientas mil, Panteón sale a hacer lo suyo Y eso es lo que de alguna manera nosotros llegamos buscando a Europa Buscar es eso, es tener la alternativa de hacer las cosas y no frenarte ante nada